A esta gazajo, a todos los medallistas que participaron en los Juegos Bonaerenses en esta nueva edición. Primero, antes de presentar a la delegación, creo que los que están acá no escucharon, pero bueno, la familia es importante también que lo sepa. Agradecemos a cada uno de los chicos, más allá en este caso de las medallas, agradecemos a los 130 que fuimos a Mar del Plata, adultos mayores, cultura, deporte. Porque la verdad que pasamos 6 días increíbles en cuanto al comportamiento, en cuanto a la competencia, en cuanto a la educación que tuvieron para estar unidos, estar en grupo. Y como muchas veces dije cuando por ahí me preguntaban, lo más lindo que tienen los Juegos Bonaerenses es acompañarse entre sí, acompañar la disciplina de volei que vaya a gimnasia, la de gimnasia que vaya a volei, los de atletismo, ir acompañándose, que eso está buenísimo. Y la verdad que cada uno cuando tuvo su tiempo, eso fue perfecto. Nadie tuvo una queja, nadie nada, la verdad que me pone muy contento que lo hayamos disfrutado de esa manera. También agradecer a las autoridades municipales que desde marzo que venimos trabajando Juegos Bonaerenses, no tuvimos nunca un pero para realizar estos juegos. La verdad que como le hemos comentado muchas veces, ciudades vecinas tomaron la decisión política de no intervenir en lo que es un regional, lo que es una etapa local. Y nosotros jamás con Guille, César, que está en Cultura, jamás tuvimos un pero para realizar nada. Y eso la verdad que es muy destacable de El Cura, de Camilo, de la responsable. La verdad que es para destacarlo porque así uno que es coordinador de esto es muy fácil poder llevarlo a cabo porque no tenemos nunca una dificultad. Son todas buenas y eso es lo positivo de todo esto. La veo a Pau ahí, agradecerte Pau porque la verdad que tuviste que trabajar un poquito, pero la verdad que llevar la médica, estar contento, estar cubierto, es lo más importante para los amigos de todos los que estábamos en el hotel. Lile, que hoy no está acá presente, que estuvo cubriendo junto a nosotros con la Municipalidad, un excelente, excelente trabajo llevando el día a día. La verdad que nada, cerramos, desde marzo trabajamos hasta hoy, sí, cerramos una etapa increíble de los Juegos Bonaerenses. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un hermoso día, güey. Yo creo que hoy, ante la pálida, en todos los días y en el momento, que haya una juventud que se preocupe, realmente maravilloso. Y ustedes han representado dignamente a Salto, dignamente a Salto, han hecho quedar bien a Salto, y yo creo que muchas de ustedes son líderes comunicacionales. ¿Qué quieren ser líderes comunicacionales? Que ustedes pueden transmitir, transmitanle a la juventud lo que están haciendo, a ver si nos juntamos mucho más de lo que estamos en este momento. ¿Por qué digo si nos juntamos mucho más? Porque la cosa no está bien. No es que estén pálidas, pero me levanto a la mañana, a las 5 y media, a las 6 de la mañana. Sigo hasta esta hora, y hoy es un poco un hábito de aire fresco verlos a ustedes acá, que son jóvenes y que ustedes el día de mañana van a llevar los estandantes, la bandera de Salto, hacia adelante. No como algunos que la llevan para atrás, que esto es la realidad de las cosas, ¿no? Porque ustedes están acá, mientras ustedes están acá, en la comisaría tenemos las fuerzas del Autodil y la IECAT, que salen a patrullar las calles ahora, porque la situación está cada vez peor, cada vez está más fea. Por eso confío, confío en quien es ustedes, y por eso las felicito, las felicito de todo corazón. Me ponen muy contento, muy contento, aparte de la cantidad de medallas, de las competencias, que hemos salido atrás de San Nicolás, que es muy grande, atrás de Pergamino, que es muy grande, pero después la fe que han tenido, lo que han trabajado, y lo maravilloso que han actuado, la verdad que para sentirse orgulloso, de un pueblo de 40.000 habitantes. Así que, yo, circunstancialmente como intendente, vaya a mi salutación, en nombre del pueblo de Salto, me ponen muy contento. La rubia acá que me mira con la camiseta de compañía, yo no soy de compañía, pero... soy de defensores, pero no importa. Sea de compañía, sea de defensores, sea de sport, sea de excusa, sea de quien sea, si vamos para todo para adelante, es mucho mejor, y si vamos todos juntos, mucho mejor todavía. Así que muchísimas gracias por todo lo que le han dado a Salto. Gracias.